Hola, ¿qué tal? En este video te enseño a simplificar estas potencias. Tenemos por aquí muchas potencias multiplicadas en el numerador y divididas entre muchas potencias multiplicadas en el denominador. Lo que aquí debes entender es que debemos buscar bases iguales. Entonces, a 15 vamos a descomponer. 15 es 3 por 5. Entonces, colocamos por aquí 3 por 5. Muy bien. Y este exponente 6 se reparte al 3 y al 5. De esa forma. Ahora, el 12. El 12 es multiplicar 3 por 4. Entonces, me quedará por aquí 3 por 4. Y el exponente se reparte 4 por aquí y 4 por aquí. Aquí hay que tener en cuenta que este 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. De esta forma. Muy bien. Entonces, esto entre paréntesis porque vale 4 y elevado a la cuarta. Excelente. Ahora, por aquí 6 o 5 ya no se puede ya desdoblar en factores. Entonces, me quedará simplemente 5 a la 9. Por 6 lo puedo expresar como 2 por 3. Y el exponente se reparte 4 y 4. Muy bien. Entonces, en el numerador me queda de esa forma. Ahora, al denominador vamos a hacer lo mismo. 10 es 2 por 5 y el exponente se reparte 11, 11. Muy bien. Ahora, 3 se copia nada más porque ya no se puede desdoblar en factores. 5 también. 5 a la cuarta. Ahora, buscamos bases iguales. Aquí tenemos 3 a la sexta, 3 a la cuarta y 3 a la cuarta. Entonces, copiamos la base que es 3 y los exponentes sumamos. 6 más 4 me da 10. Más 4 me da 14. Por, ahora buscamos el 5. Entonces, tenemos 5 por aquí, 5 por aquí. Copiamos base 5 y los exponentes. 6 más 9, 15. Por. Ahora, aquí tenemos base 2, base 2. Copiamos la base 2. Aquí, tener en cuenta que se multiplican estos exponentes. 2 por 4, 8. Entonces, al final el exponente me da 8. Entonces, me quedará 8 más 4, 12. Eso es en el numerador. Ahora, en el denominador, vamos a ver. 2, se copia 2 a la 11. Muy bien. Por, 5 por aquí y 5 por aquí. 11 más 4 me da 15. Por este 3, que está elevado a la 14. Entonces, 3 a la 14. 12 con 3 a la 14 se van. 5 a la 15 con 5 a la 15 también se van. Y me quedará 12, 2 a la 12 entre 2 a la 11. Entonces, copiamos la base, que es 2. Y estos exponentes se restan. 12 menos 11 me da 1. 2 a la 1 me da 2. Y eso sería la respuesta.